Hey hola que tal gente de Youtube sean bienvenidos a un nuevo video mas en su canal para MVP espero que todos se encuentren muy muy bien y acá seguimos con esta secuencia de videos de los precios oficiales de cada una de las marcas que traen motocicletas al país de Colombia y en el día de hoy tenemos una muy especial que viene de la mano del grupo UMA como lo es Bayash Motorcycle esta marca de motocicletas ya tiene un muy largo tiempo en el país ya saben que esto antes lo distribuía a Auteco ahora lo distribuye lo que es el grupo UMA y tengo no noticias esperanzadoras ni muy buenas y es que estas motocicletas ojo la que a usted mas le gusta la Boss Air 100 y la Pulsar 200 ojo subieron demasiado de precio a lo que era el precio a inicio de año en enero que yo hice un precio oficial para ese mes ya a los 6 meses siguiente o sea para ahorita para julio ya tenemos unos precios diferentes les dejo por acá arribita una pestañita para que ustedes vayan y chequen esos precios y es que estas motocicletas subieron entre 500 y 600 la Pulsar subió hasta un millón de pesos y la Dominar ojo subió hasta 1.700.000 pesos colombianos esos precios se los dedo sin gastos de matrícula ni suda para que ustedes sepan que en todos los municipios del país los gastos de matrícula son diferentes ustedes ya le añaden un millón de pesos colombianos de mas también se los dejo en dolares para que hagan la conversión en cada uno de los países y bueno gente antes de comenzar este video los invito para que me sigan en todas mis redes sociales como lo son Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii y obviamente aquí en el botoncito rojo de Facebook que ya pronto con el favor de Dios Todopoderoso y la ayuda de todos ustedes llegaremos a los 100.000 seguidores entonces familia los invito pues para que me sigan en todas las redes y comenzamos este video y bueno familia para comenzar este video tan especial vamos a comenzar con la famosísima Boxer S que llegó en un precio de 4.899.000 pesos colombianos unos aproximados 1.160 dólares estadounidenses la Boxer S Pro llegó en un precio de 5.099.000 pesos colombianos unos aproximados 1.207 dólares la Boxer CT100KS llegó en un precio de 5.099.000 pesos colombianos unos aproximados 1.207 dólares la Boxer Carguera llegó en un precio de 5.259.000 pesos colombianos unos aproximados 1.245 dólares la Boxer CT100ES llegó en un precio de 5.399.000 pesos colombianos unos aproximados 1.278 dólares la Boxer CT100ES Titanium llegó en un precio de 5.599.000 pesos colombianos unos aproximados 1.326 dólares la Boxer CT125 llegó en un precio de 5.899.000 pesos colombianos unos aproximados 1.397 dólares la famosísima Platino 125 llegó en un precio de 5.999.000 pesos colombianos unos aproximados 1.421 dólares la Discover 125 STR llegó en un precio de 6.649.000 pesos colombianos unos aproximados 1.575 dólares la Discover 125 STR Pro llegó en un precio de 6.824.000 pesos colombianos unos aproximados 1.616 dólares la Pulsar NS125 llegó en un precio de 6.799.000 pesos colombianos unos aproximados 1.610 dólares la Pulsar 150 NEON llegó en un precio de 7.274.000 pesos colombianos unos aproximados 1.723 dólares la Pulsar 180 NEON FI llegó en un precio de 8.774.000 pesos colombianos unos aproximados 2.077 dólares estadounidenses la Pulsar NS160 FE llegó en un precio de 8.774.000 pesos colombianos unos aproximados 2.078 dólares la Pulsar NS160 FE y ABS llegó en un precio de 9.374.000 pesos colombianos unos aproximados 2.220 dólares la Pulsar 200 FE y ABS llegó en un precio de 10.474.000 pesos colombianos unos aproximados 2.481 dólares la Pulsar 200 FE y ABS llegó en un precio de 11.974.000 pesos colombianos unos aproximados 2.836 dólares Una de las motos que volvió de la marca Vallas fue esta Pulsar RS200 que llegó en un precio de 12.724.000 pesos colombianos, unos aproximados 3.014 dólares estadounidenses. Las nuevas Dominar 250 llegó en un precio de 13.899.000 pesos colombianos, unos aproximados 3.292 dólares. La Dominar 400 llegó en un precio de 16.774.000 pesos colombianos, unos aproximados 3.973 dólares. El Torito llegó en un precio de 15.790.000 pesos colombianos, unos aproximados 3.740 dólares. Y para terminar este video tenemos la Machima Cargo que llegó en un precio de 21.590.000 pesos colombianos, unos aproximados 5.114 dólares. Entonces familia, espero que les haya gustado estos precios oficiales de la marca Vallas al lado del grupo UMA que está distribuyendo ya en el país de Colombia. Ya saben, se los dejé sin gastos de matrícula ni soa y también se los dejé en dólares para que ustedes hagan la conversión en cada uno de sus países. Ustedes se comprarían una moto de la marca Vallas para ahorita para este año 2022 en el mes de julio. Ya se los dejo a su consideración, los invito para que participen ahí en la cajita de comentarios. Y bueno gente, no se olviden entonces de seguirme en todas mis redes sociales. Ahora los estaré conversando en Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii. Estoy igualmente como Parra, MVP. Y bueno familia, espero que les guste este video y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.